¿Qué piensa del partido y qué piensa de Patriotas? ¿Clasifica o no? No, yo creo que no tiene opciones de clasificar, tenía que ganar todos los partidos y con este impacto ya prácticamente quedamos fuera. Empezó jugando muy bien, pero desafortunadamente se aprovechó todas las oportunidades de gol que tuvo. ¿En qué puede estar la falla de Patriotas? No sé, como falta de definición yo creo que estaban jugando bien, tuvieron buenas oportunidades y los descuidos en defensa también, que eso nos mataron. ¿Difícil ganar los cinco partidos que quedan? Es muy difícil ya y se nos ocurrió aquí con este equipo que es de los que están ya para el descenso prácticamente. Es muy difícil ya con los equipos que están más en arriba en la tabla. Muchas gracias. Mi nombre es Fernando Fajarda. Llegué en el segundo tiempo, pues me pareció muy bueno al principio, estaban metiendo toda la gana, pero como siempre sé la desorganización en el equipo, no sé de qué le metan las ganas, no sé de qué luchen la camiseta, ya sé de qué, ya lo hacen es por plata. Bueno, ¿qué piensa? ¿Podemos clasificar o no con los cinco partidos que quedan? No, ya es muy difícil, ya nos quedan reales muy difíciles y perder puntos en casa es muy tenaz en esta parte de la liga. ¿Qué puede estar pasando en el equipo que arranca bien y no hace una buena campaña? No sé, han pasado en todos los campeonatos, nos pasó cuando subimos a la A con Prince y nos ha pasado siempre, pero no sé, la verdad, siempre en los últimos instantes como que no le meten la gana y ya lo hacen es por plata. ¿A qué jugadores destacan para ti? Rivas, Rivas siempre ha metido la gana, me parece un jugador muy interesante. ¿Los boyacenses cómo le parece? Pues ahorita Pico está saliendo una lesión, entonces pues todavía no ha alcanzado su nivel que tenía antes, pero bien, 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 se desempeñan bien. Muchas gracias. Bueno. En Patriotas FC seguimos hablando con los aficionados, ¿su nombre? William Díaz. Bueno, ¿qué piensas? ¿Lo que fue este partido? La verdad fue uno de los mejores partidos que jugó Patriotas, tuvieron opciones, lo mismo es siempre, no concretan, estamos bien, estamos bien parados, Patriotas juega bien, Patriotas está, defiende bien de una u otra forma, pero lo que siempre he dicho y lo que siempre voy a sostener, el técnico es una persona que no es coherente con lo que está sucediendo en el campo de juego, si nosotros vamos ganando no es necesario que nos metamos atrás, es necesario por lo menos ir a insistir a hacer más goles, ¿sí me entiende? Es eso, pero el equipo en sí jugó bien. ¿Qué piensa el equipo con los cinco partidos? ¿Los puede ganar para clasificar o ya es muy complicado? No, sí, claro, de poderse se puede, de poderse se puede siempre y cuando el técnico, como le digo, sea coherente con el momento del partido, porque no fue, o sea, Tuluá no fue superior a nosotros, en ningún momento, esos dos goles de ellos fueron regalos de Pico, creo que fue el, por la culpa de Pico fue la culpa, el penalti, y el otro sí, la verdad no, desconcentración de atrás. Bueno, ¿qué jugadores destaca usted de Patriotas? ¿Qué jugadores destaco? Castillo, Rivas, Icar cuando quiere juega, aunque ahorita lo metieron un poco tarde, Iván Corredor, que también le crea amor al equipo, y se da cuenta uno que por lo menos la sudan al momento en que dices que tienen la oportunidad. Bueno, muchas gracias.